El Papa Francisco expresó sus condolencias al presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, por las víctimas del avionazo que involucró un vuelo de la compañía de bandera de ese país y que se estrelló en el mar. La sede de la Iglesia Católica dio a conocer el contenido de un mensaje firmado a nombre del Papa por el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado, Pietro Parolin, en el cual se manifestó el pesar de Jorge Mario Bergoglio por la desaparición de los 56 pasajeros y 10 tripulantes del vuelo que cubría la ruta París-El Cairo. Aunque las autoridades gregas informaron que el avión se estrelló en aguas del Mediterráneo, el Vaticano destacó que la nave desapareció de los radares sobre el mar Egeo. Este viernes se confirmó que fueron encontrados en el Mediterráneo algunos restos de las 66 personas fallecidas en el siniestro.